Hay como una especie de iglús A ver como son por dentro Y ven como hacen el carbón Nunca vi como se hace el carbón, ¿puedo ver como se hace el carbón? Somos el primer pueblo montado por los negros Esclavos Acá llegué a la colonia Menudita y quería conocer un poco Como era su historia La herida, te vio con puntos de sutura Doctor, ¿con cuantos puntos...? Tengo una consulta para allá, Santiago del Estero ¿Está lindo el camino? Para evitar la Ruta 9 No, mucho feo ¿Está feo? ¿Está todo horrible o qué? Sí, todo horrible Mucha tierra, mucho serrucho Serrucho y... Muy, muy malo ¿Con esta moto también? Y de acá 25, 50 kilómetros Todo serrucho Hasta ahí se puede ver Pero para allá, no sé, que caiga bachas Así, tierras Esos que están abajo del polvo Claro Ya estamos en Santiago del Estero En el Sur Y este video nos vamos a dedicar a encontrar un lugar interesante en Santiago Que no sea Terma de Río Hondo Porque siempre que cuando le pregunto Tanto a alguien que viene acá a turistear Que muy poca gente viene a Santiago del Estero Como a los locales Generalmente te dicen No sé, no hay tanto interesante en Santiago del Estero Así que vamos a buscar un lugar interesante En este video lo vamos a encontrar, estoy seguro Vamos a arrancar desde acá del Sur Ir para el Este, para el Oeste Y para el Norte Algo en Santiago del Estero tiene que haber Mientras tanto miren lo que encontramos ahí Miren eso Miren la peculiaridad que tenemos acá En el camping municipal De Sumampa Tienen hornos de barro Pero miren la cantidad que hay Miren la cantidad de hornos de barro que hay Es impresionante, miren Así Por montones Deben haber fácil Más de 20 hornos de barro en toda la municipalidad Me quería hacer algo Pero justo acá del bar de Angélica Me regaló, miren esto El famoso pastel santiagueño Vamos a comer pasteles hoy Entonces no pude hacer nada a la parrilla Lo que me dijeron de este pueblo Es que acá hacen un evento Donde agarran Y no solamente la media red Sino que la vaca completa La cocinan con cuero Hacen como los 25 de mayo Fecha patria Hacen un evento Donde toda la gente Agarra media red de vaca O la vaca completa Y te la cocinan con cuero Estaba sobre la ruta Y me llamó mucho la atención Más que esto Que es un colectivo abandonado Pero esto no me llamó tanto la atención Sino esto Hay como una especie de iglús ¿Qué es? ¿De adobe? ¿O de barro? No, tiene ladrillos Ladrillos tienen No sé si son de adobe Ah, son ladrillos ladrillos Mirá, como unos iglús A ver como son por dentro Pensé que por ahí había alguien viviendo Pero evidentemente no Ah, pero hay un montón de leña Che, pero mira la cantidad de brasa De carbón que hay por acá A ver, salió Se ve que lo usan para cocinar esto Tremendo, ven Tengo una técnica literal acá Que te hacen la res completa Por ahí lo hacen como una especie de horno Miren, todo es leña Acá también Todo carbón Quedaron brasa de... Evidentemente acá cocina algo adentro de esto Porque puede ser una especie de horno de barro gigante Esto está para hacer una casa rodante Si alguien quiere comprar un proyecto bastante verde Lo tenemos acá Ven, ven Uy, mirá los perritos estos Están recontra desnutridos Tienen miedo, pobrecito No solamente van a estar desnutridos Sino que el tema de la hidratación acá es tremenda No hay agua Hermano, dame una consulta ¿Acá se pesca dorado? Dorado ¿Dorado se pesca acá? Sí ¿Y vos tenés caña? ¿Tienes ahí una red? En canastro, pero... El dorado lo pescamos Tiramos línea para allá Y nos vamos a ver un rato ¿Salen grande o más o menos? No, de 5 kilos para arriba ¿Vas a levantar el canasto en un rato? Pareciera que no pasa nada en el río, ¿no? No, me impresiona porque por toda la parte que viene acá de Santiago Estaba todo seco, viste Los arrozos y los ríos están todos secos Acá hay uno con agua Está viejo Vale, oro ¿Vas a sacar el canasto ahora? Sí A ver, puedo ver si sale algo o no sale Sí, por ahí sale Por ahí Ah, mirá Fua Tremenda red Va, en realidad es un canasto hecho con alambre Con alambre Mirá vos O sea, pescás algo grande No pescás cornalito Si no, más vale Si te da el paso, se lo da Espectacular Miren esto Los hornos de barro gigantes que habíamos visto antes No eran para hacer una media red Sino que son para hacer carbón Miren esto Miren, ven como hacen el carbón Nunca vi como se hace carbón ¿Puedo ver como se hace el carbón? Este no, ladrillo ¿Acá están haciendo ladrillo? Sí ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Francisco ¿Y el carbón ese? ¿Lo hacen ahí? Ah, los hornos de barro Acá es el ladrillo El naranja Claro, claro A ver No, está dentro No, está tapado Está todo tapado dentro Está todo tapado dentro Uh, la humarea esta ¿Qué lo tienen? Ya en el molde Y en el molde lo ponen ahí Y queda... Lo cortamos esto Lo apilamos así Esperamos que seque Sí Y lo armamos ahí Mirá vos ¿Los ladrillos quedan como esos? Claro, claro Esos son escondidos Pues se nos sirven Esos se pasaron de cocción ¿Ahora lo puedo ver? Yo soy de Buenos Aires ¿Ah, de Buenos Aires? Sí porteño nomás Y digo acá nunca vi como... Ah, esos están bien Esos son claro Lo ponemos encima de las tapas en otro Sí A ver Es que de Buenos Aires viene ¿Les gusta la moto? ¿Les gusta la moto? Ahí tengo una Sí, ahora me muestras Tengo un... Ah, este se pasó Se han pasó después Se han pasó después Se han pasó Tienen que salir como estos parecidos Mirá De los parecidos pasados después Quedan como verdes ¿Cuánto hay en dólares? ¿Para dónde estoy yendo? ¿Para año tuya? Añatilla Yo soy de Añatilla ¿Vos sos de Añatilla? ¿Es lindo? Sí, te conocías tan linda la ciudad ¿Me contás un poco como es el tema de la producción? Acá tenemos los moldes Bueno, este es el molde Sí De los ladrillos Aquí adentro hay una tablilla Aquí adentro hay una tablilla Que nosotros lo utilizamos Para poner abajo del molde Y bueno Una vez que lo tenga... Bueno, ahora no tengo barro Me tenga el barro Al barro Lo llenamos esto Una vez que queda todo igual Lo llevamos Lo llevamos Que nosotros llamamos cancha Para... Antes que nada El barro Vos decís barro Hacen como una especie de pasta Con una mezcla Pones como el adobe El ladrillo Para que salga naranja Claro, sí Es todo barro Todo barro Todo barro Todo barro Todo barro Es nada más que lo hacemos con una... Con biruta Con biruta Para que se haga más fuerte el ladrillo Para que no se rompa ¿Con biruta de qué material? Este... De madera De madera la biruta Claro, todo lo que sale de los... De los palos de así Que hacen las cerraderas Que hacen mesas Que decís Ya has visto Van sacando, raspando, lijando Eso queda esos finitos Y bueno, eso lo traemos otro Mira vos Y eso lo metemos Le ponemos la tierra Y lo hacemos pisar Hasta seco lo llevamos al... Al horno van así Para... Para armarlo ahí como decía Usted ha visto que está quemando ya Ahí está todo encajonado Los adobes van así Y bueno, de ahí salen los ladrillos Me encantaría ver la producción Pero me dijiste que mañana termina Sí, mañana termina, mañana tarde Y recién se saca pasar mañana ¿Qué tarda? Un día y medio, dos días En producción Sí, sí Mira vos No, tres días para cocción Tres días y tres noches ¿Y los ladrillos para dónde lo llevan? Y bueno... Los ladrillos para Rafaela Para Rafaela, Santa Fe Claro, Rosario Mira vos Toda esa parte Bueno, muy interesante Aquí mencionamos tierra Agua y tierra Hacemos bien todo Después la segunda vuelta con animales Ajá Cuando el barrio ya se pone medio fregoso Y ya está, se empieza a reventar Y ya está el barrio Bueno hermano Un gustazo Muchas gracias por mostrarme los hornos Que estén muy suerte Que estén muy suerte y llegue bien Muchas gracias Interesante ver cómo es la producción de ladrillos Allá también se producen más ladrillos Por lo que me dijo Voy a ver si encuentro uno de esos hornos gigantes Como el que había pasado antes Porque cualquiera Tiré, que se hacía un toro entero ahí Como un horno de barro cualquiera Se hacía carbón ¡Hey! ¿Qué es esto? Ya que bienvenida te dan en el pueblo del viejo pastor ¿Por qué carajo hay dos bombachas en medio? Parece que hay un camión rango así Parece que hay un camión rango así ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Se cayó todo esto? Pobre gente Toda la producción de algodón La verdad que no lo quería joder mucho Pobre gente Igual miren la cantidad de algodón Que hay siempre en la ruta esta Donde se produce algodón Está lleno de algodón en la ruta Te juro que van a haber toneladas y toneladas de algodón Solamente en los costados Acá se pudo ver mucho mejor Miren hay hornos en funcionamiento Ahí están los muchachos ¿Cómo vamos? ¿Estás todo tranquilo? Estoy chumeando un poco, ¿no? ¿Cómo vas a salir en YouTube? Tengo que salir en YouTube ¿Hasta dónde te vas a divertir? Por toda la Argentina Está bien Y veo los hornos estos gigantes Estos iglú Pensé que ahí haces una media red La ponías adentro y te cocinaba ¡Para mí! ¿También? Podés poner luces de color Un par de putas Bienvenido sea Depende de la imaginación No tiene nada para vender Ninguna artesanía Ninguna cosa del nombre ¿Qué? ¿Los viajeros hacen esa? No sé, boludo Igual le voy a dejar un regalo La calcomanía de mi viaje ¿Qué vende? A ver No vendo, no vendo Regalo, regalo Se está yendo para... Y ahora está yendo para Quimil Y para esos lados, viste Un poco de todo ¿Qué pasa acá? ¿Dónde se puede distraer un poco? Había unos lagos, ¿no? Por allá Pero meterse por ahí adentro, ¿no? Unos lagos, unas lagunas, ¿no? ¿Son como salinas? Sí, ahí está la laguna ¿Está bueno eso? ¿Hay algo interesante o más o menos? Viento, caro por acá Entraron todos para adentro ¿Es una laguna grande? Y mi calculo que va a ser esto con una laguna Bueno, vamos a seguir dando vueltas Chao, papá Suerte Chao, muchachos ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo tranquilo? Está filmando ¿Estás filmando, José? Tranquilo ¿Sí? ¿Usted es de dónde? ¿Usted está acá, de Argentina? Sí, ¿qué lugar? En Buenos Aires Buenos Aires Vamos a Brasil ¿De qué parte es Brasil? Paulista Sí Vila Magdalena, Praia Dubatuba Sí Esa Es impresionante la cantidad de brasileros que hay en la ruta de Santiago del Estero Cuando van para Tacama, Chile y todos esos lados Agarran la ruta de Santiago del Estero, tipo Miren lo que tenemos acá Una motosenda, parece que es A ver Es una motosenda Tiene el cartel de permitido andar en moto ¿Lo he mandado? No, sí, sí, sí Mirá si me voy a mandar por acá Mirá las espinas ¿Qué es esto, hermano? Mirá lo que hice esta espina No, mejor le paso Unos cactus Vamos a seguir por la ruta normal Antes de hacer un chistecito Y que se nos pinche la goma Solamente por andar por la motosenda ¿Cómo anda? Francisco, ¿tú bien? No, como vi que tenía la mesa ahí con las sillas Todo dije por ahí Una de esas tenían lugar para almorzar ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo Me parece muy bien Bueno, muchas gracias Aguanta, hermano Aguanta, Ronaldinho El que tenés en la gorra Sí ¿Conocés Ronaldinho? Sí La gorra que tenés ahí Ronaldinho 10, dice Sí ¿Vamos yendo al charco? Estoy yendo para el charco, sí Miren dónde llegamos El Comeanca Esto tiene una historia muy, pero muy especial Tremendo diablito Estamos acá con Omar Omar querido, ¿cómo va eso? Todo bien ¿Qué es esto que vemos acá? Este es el Comeanca ¿El Comeanca? ¿Es la misma figura que estaba en la entrada? Así es Somos el primer pueblo fundado por dos negros esclavos ¿Esto San Félix también es la parte...? Ahora, esto donde nosotros estamos es San Pedro San Pedro Aquí pegadito Bodal San Félix está a 20 kilómetros Esto es lo que sería una historia de San Félix Que yo lo he materializado y lo he armado una casa de cuentos, mitos y leyendas Pero, ¿cómo sería? Le he dado el nombre del Comeanca Eso que me decía de San Félix ¿Es el primer ciudad o primer pueblo fundado por afrodescendientes acá en Argentina? Afrodescendientes no Por africanos ¿Africanos? Africanos Mirá vos, africanos 100% Eran, 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 este... Esclavos Lo liberan y le dan dentro de la propiedad De su terrateniente, los dueños de ellos Le dan 5 kilómetros cuadrados Los mandala vivieron negritos ¿En qué año fue esto? Matrimonio Y estamos hablando, más o menos, entre 210 años, más o menos Antes de la independencia, 1805, 1810 Sí Mirá vos... Antes de 1810 Antes de la revolución de mayo Antes Y esto del Comeanca, después que mueren los negros Descubren que una sombra atacaba a los burros y les comía janka Pero únicamente le comían los burros que tenían la marca Entonces, ahí la gente decide... Era una sombra, ellos descubren que era una sombra Y deciden no continuar queriéndolo... Liquidar a la sombra porque, bueno... No podían, ¿no es cierto? Y, este... Esa sombra lo come a todos los burros que tenían marca A los que no tenían marca se salvan Entonces, ellos creen que era un espíritu, ya sea de la negra o del negro Un espíritu de ellos, que no querían ver marcas a fuego en los cuerpos de los animales Destinados al trabajo forzoso como era el burro en ese entonces Mirá vos... Vos comentaste que los africanos tenían marcas también, como las vacas En la espalda lo tenía el negro Julián Guerra Mirá vos Y la negrita Felipa Iramayim lo tenían las nalgas Bueno, ahora, si Dios quiere, vamos a ir para el pueblo a conocer un poquito Y eso... Pero, espera, antes me quedé con lo del Comianca ¿Y esto qué? ¿Esto le hiciste vos? A esta... Es tu casa, digamos, también Mi casa Es una obra de arte arquitectónica, mirá Tremendo Es inspirado en la figura del Comianca Así es Casa de cuentos, mitos y leyendas Casa de cuentos, mitos y leyendas Vemos ahí Las orejas, las garras, todo Mirá, mirá las garras En las manos Entonces, este... Yo me imagino que... Como él es una sombra la que atacaba a los burros Entonces me imagino que se transforma y me lo dio esta foto Ingresamos a la casa y tenemos la figura de madera que parece una especie de serpiente o algo Este es una... Me regala un medium Y me dice de que... A los negros... Porque hay una víbora mamífera en el mar Y a los negros cuando lo traían a muchos Lo... Succionaba la sangre y después los mataba Mirá Entonces él me regala esto como... Para que tenga el recuerdo Se llama regaleto O sea, la víbora mamífera Se llama regaleto Con esta marca Eh... Los rescato yo en Sanfeli Que los tenían tirados Ahí... Mirá, te hace la marca... Te podría hacer... Con esta marca venía... Estaba marcada Julián Guerra y la... Felipe Iramail ¿Y donde los marcaba? ¿En la mano? No, no, no En la espalda En la espalda Ella venía marcada en la... En la espalda y ella en la nalga En la nalga Que época triste Y si volvemos a esto A la historia esta del Comianca El Comianca atacaba a los burros que tenían la marca Y en la marca estaban las nalgas Así que no sabemos si es el espíritu Ya sea de Felipa o de Julián Bueno, este clarinete Eh... Pertenecía a Félix Alderete Félix Alderete Félix Alderete era un español Que cruzaba por el Camino Real Y la Casa de los Negros En Sanfeli Estaba a 800 metros Entonces, él se llega en esa casa a pedir Auxilio, colaboración, no sé en qué Como... Porque no, no hay agua, nada Por esa zona no había Y... Se termina quedando Se casa con la hija de los negros Eh... Y ahí empieza el color de la piel A cambiar Mira, se fue mestizando Claro, entra el español Eh... Y él se une al ejército de Juan Felipe Ibarra Y lucha... Con... Para Santiago Y vuelve con el grado de capitán Mira Y lo trae a este... Este clarinete Para Omar Vos sos... Me dijiste que era de Sanfeli Vos también sos afrodescendiente Digamos Yo soy afrodescendiente Y estoy en la... En la sexta generación Sexta generación Mirá vos, se va corriendo Igual vos te fuiste mestizando bastante ¿O no? Tuviste... Después del camino Eh... Mi abuela se casa Con... Un... Con otro español De especie de Maltillas Entonces... Ahí... Sale mi mamá Y... Después... Bueno... Te diría... Son más español que afroamericano Te diría... Por el color de piel, máquina Claro... En estos recortes de diario Omar veo que dice El INADI El INADI investiga Te vino a investigar el INADI Victoria Donda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Pasa que nosotros contábamos Que... Somos afrodescendientes Y... Que el pueblo de Sanfeli Ha sido fundado por dos negros esclavos Y que nosotros estábamos la sexta generación No nos creían cuando hablábamos esto Porque... Lo que encarábamos Y contábamos Éramos nosotros blanquitos Eh... Y bueno... Vienen a investigar Y saben que sí Ah... Descubren todo Y bueno... Este sería... Para mí... El hijo del Comeanca El hijo del Comeanca Eh... Y... Lo he hecho una capillita Cosa que... Bueno... Para que tengamos también nosotros Quien... Nosotros creemos en Dios En la Virgen Y aquí está la Virgen del Carmen La capilla... Eh... La monjita Se llama la capilla Tenía pestañas postizas La monjita Miren las pestañas que tiene Fah... Bien coqueta, ¿no? Era coqueta la monjita Con la monjita medio celeste Como... Mirá... ¿Y cómo hiciste las pestañas? Sí ¿Cómo se las hiciste? Nos ingeniamos para armarlas No... Estoy innovador ¿Qué es la Virgencita del Carmen? ¿La 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 Virgencita del Carmen? Mira... 62 años tiene La Virgencita... Ha logrado que el maestro Que lo trae a la Virgencita esta Eh... Haga una escuela De jornada completa Con la Mexualverde Que es primera En la provincia Y primera en el NOA Hecha por un maestro Mira... No por el gobierno Y todavía está en pie En la escuela esta de San Félix Espectacular Y esta es la patroneta Bueno... Me encantaría Omar Ir a visitar a San Félix Vamos a ver el pueblo El primer pueblo Hecho por africanos Acá en Argentina Así es Espectacular Bueno, muchas gracias por contarme la historia Y iremos para allá Ah... Te cuento más A ver qué me contabas ¿Qué tenés? Un bonus track Una FM ¿Está por haber una FM acá? Ahí estábamos trabajando Mira... Bueno... Te cuento A ver, Huguito Yo soy el Huguito Nene También santiagueño Sí Yo en realidad soy... Tengo cuatro razas Ah, mirá Claro Árabe Tengo el árabe Tengo el indio Por parte de mi abuelo Después tengo el italiano Y el español Es una mezcolanza Mirá vos Tremenda Acá estamos codo a codo Con Omar Sito Que es el fundador de todo esto Sí Y estamos a punto De inaugurar la radio Ya tiene la consola Tiene todo Todo, está todo Mañana viene a levantar un poco más la antena Que tenemos acá Sí ¿Qué va a ser la 91.7? Estamos armando recién La 91.7 La 91.7 Espectacular La vamos a escuchar Exacto ¿Vamos para el pueblo africano? Vale Vamos a conocer Acá tenemos otra criatura El Comeojos Criatura mitológica Y este es el Naranjita El demonio de la plata Mirá Pensé que era el... Esto, el Comeanca Agarramos este camino rural Para ir al pueblo de San Félix Que me fijé en Google Maps Y ni figuraba No figura San Félix Entonces Se ve que es un pueblo Inexistente Estamos metiendo bien, bien adentro Llegamos al famoso pueblo de San Félix Que me mencionaba El pueblo de los afrodescendientes Acá en Argentina Miren, tiene un puesto sanitario Una capillita De la Virgen del Carmen Bueno, esa escuela Es hacer patria estar acá Porque estás literalmente Muy, muy aislado ¿Aquí un almacén? ¿Qué tal hermano? ¿Tienen fiambre o algo así para almorzar acá? No ¿Nada de nada? Eh, graciosa ¿Graciosa? Debajo de unos árboles Cantaban unos pájaros Lunes, martes y miércoles Jueves, viernes y sábados Una vez que te quisí Y tu mamá lo supió Fue porque yo le dije Que te casabas con yo Chau chau Bueno, nos despedimos acá de la escuela de San Félix Ahora les voy a contar un poquito la historia Estuve hablando con gente local Estuve ahí en la escuelita rural Yo creo que la historia de que sean afroamericanos Es medio un mito Eh... O bueno Son de... Hace más de 200 años Pero no queda nadie afrodescendiente Así De pesa oscura Nadie Prácticamente nadie Pero bueno eso No es una... Un pueblo donde vos venís Y me van a preguntar por la Piqui Piqui No, yo pensaba que dije Eh, vuelvo a África Acá en Argentina Desgraciadamente Quise hablar con algún local Y que me cuente la historia Pero la verdad Los veía No es que estaban perdidos Sino que no se cuenta la historia La historia solamente la cuentan Personas como historiadores Y no mucha gente La gente local No tiene ni idea sobre O habrán escuchado algo Pero no es algo que tienen latente Los tipos Sobre que son descendientes de africanos Acá estamos con Jacobo Jacobo ¿Cómo anda? Muy bien Acá llegué a la colonia Menorita Y quería conocer un poco ¿Cómo era su historia? ¿Cómo se fundaron acá? Primero me dijiste que Se originaron acá en Santiago del Estero ¿Vos viniste de La Pampa? ¿Puede ser? Claro, claro Yo me he creado en La Pampa Yo tenía 13 años Cuando me vine de México Y bueno Ahora hace 13 años Que estoy acá en Santiago Y bueno El clima fue medio bravo Aguantar el... Aguantar el calor Este... Pero bueno Ya más o menos que lo aceptamos Para vos me dijiste O sea fueron de... Son descendientes de... Alemanes De Alemanes De ahí fueron para México Más o menos te recordás que año? Claro O sea de Alemania a Canadá De Canadá a México Mira Y de México Veníamos a Argentina Sí en el 86 Sí Hoy en día quedan rastros de colonias En distintas partes del mundo Claro En Canadá a México Y algunos se trasladaron Así es Sí, sí Y me dijiste que el cambio de clima Me imagino de La Pampa a Santiago Fue un cambio de clima importante ¿No? Muy grande fue el cambio ese Sí, sí Más que nada Acá por tema de sus tradiciones Ni su cultura Por ejemplo No pueden tener aire acondicionado ¿No? Ni electricidad Claro Eso sí Ese es otro tema Que en realidad no podemos tener aire acondicionado Y el tema de la luz eléctrica Es la misma que no Sí En realidad no tenemos todo grupo de hidrógeno Grupo de hidrógeno Eso lo tienen permitido Sí, sí, eso sí Porque acá en verano levanta cuánto 50 grados Es Eso ya Es insoportable Insoportable, exactamente Y con el tema de la vestimenta por ejemplo ¿También no pueden remerar manga corta o eso? No No, en realidad es como una ropa que estamos usando ya normal Hace mucho tiempo que tienen esa costumbre de usar esa ropa Y el vaquero, todo eso, todo lo mismo ropa En La Pampa no hay problema El tema que acá me imagino que ahora sí afecta un poco Sí, sí, acá afecta mucho Sí, sí No, por ahí La ropa que tenemos siente más calor todavía Jacobo, ¿sabés qué vi cuando estaba entrando al pueblo? Vi que habían tractores que eran muy modernos Y tenían las cubiertas que le sacaban el caucho Eso también es por tradición ¿De qué es el material que tiene la cubierta? Eso de metal Todo metálico Todo metálico, sí Todo lo voy a decir, sí Mirá vos Eso también por costumbre No estaría... O sea, eso fue un momento que había una comunidad muy cerca del pueblo Entonces mucha gente lo usaban como vehículo Entonces llegaron a una reunión a ver qué es lo que van a hacer Entonces llegaron de acuerdo que prácticamente no van a usar la rueda de bomba O sea, le van a sacar la bomba en el tractor y van a ponerla ahí Así que... Mira Eso fue como... Como llegaron de acuerdo a eso, viste Para no usar el vehículo como... O el trator como vehículo, vamos a decir Y bueno, de ahí se mantienen esa castumbre Y bueno, algunos ya cambiaron y algunos siguen todavía con esa castumbre ¿Cuántos habitantes tienen acá en la colonia? Bueno... ¿O familias? Exacto, no sé Pero hay alrededor de 680 habitantes más o menos Mira Capaz que llegan a los 700, sí ¿Todos ellos migraron desde La Pampa a Santa Rosa? ¿Se vinieron para acá para Santiago? Sí, sí La mayoría venían todos de La Pampa Muchos se han vuelto Como 20 familiares, 20 y pico familiares han vuelto para... Para el mismo lugar de... A La Pampa Porque... Muchos nos dicen que no aguantamos el calor Mis padres también se han vuelto bebido otra vez en La Pampa Y bueno, ahora por lo menos ya... Ya están allá contentos, así que... Mira Así... Pero bueno... Los que se criaron acá en Santiago no conocen otro clín O sea, ellos están... Se acostumbra más que uno, ¿ves? Así que... Bueno... Perfecto, Jacobo Muy bueno... Vos que tenés acá, carpintería Acá más o menos tienen distintas profesiones, ¿no? Porque hay unas metalúrgicas También hay metalúrgicas de... Que hacen tenglados, calpones... Todo lo que es... Cabros famas, casillas rodantes Casillas rodantes... Mira que conocemos varios viajeros Así es por encargo Alguien te dice... Cómo quiere la casilla... Y... Estas las fabrican... Sí... Nosotros fabricamos, sí... Lo que es agricultura... Acá... Me imagino... Bueno... En los primeros años sí... Hubo muy buenas cosechas... Cosechas... Este... Como era... Campo limpio... Recién desmontado... Y bueno... Nos acompañaba el tiempo... Llovía lindo... Hubo muchas cosechas acá en los primeros años... Pero bueno... Ahora hay unos años que hubo muy... Muy seco... Casi que no llovió... Y bueno... Los gastos están muy... Muy arriba... Que ya... Muchos ya... Ya ni siquiera van a sembrar... Por... Por el gasto tan... Tan arriba... Y al llover poco... Viste... Ahí llegamos al punto de que el margen era muy poquito... O hasta que ya... Ya daba mucha... Daba pérdida digamos... Llegaban a dar pérdida... Producían... Para tirar la plata... A la basura... Si... Se hace cuenta que... Tiraste... Tu... Tu diferencia... Lo dejaste en el campo... Acá... Hay lugares en Santiago donde llovía una vez por año... Acá más o menos parecido... O llueve más seguido... No... Acá... Acá en realidad llueve... Muy poco sí... Muy poquito... Bueno... Muchísimas gracias Jacobo por tu testimonio... Y ojalá pueda volver de vuelta a la colonia... O ir a la de la Pampa... Ya saben... Ya saben... Por ahí necesitas quedarte acá... Ahí te doy... Un... Un hospedaje... Ya tienen su hospedaje... Para quedarse... Por lo menos para descansar el cuerpo... ¿Los vamos a trasladar un poco Jacobo? Dale... Vámonos... ¿Cómo le dicen al... Al carrusel? El buggy... El buggy... Vamos a andar en buggy... Vamos a ver a un amigo mío... Así... Póngale... Cinturón de seguridad... Cinturón de seguridad... Ahí Jacobo... Veo... Y tiene las mismas cuerdas que la mía... La Rinaldi... De caucho... Exactamente... Acá está permitido... En esto... En eso está permitido... Sí... Jacobo... ¿Qué son esas máquinas que veo ahí? Sí... Que tienen una forma medio rara... Le meten un zoom... Mirá... Parece como una especie de cosechadora... Claro... Eso lo usan para mover un poco la tierra... En vez que lo meten... Un arrastro... Es para hacer el arado... Sí... Es muy parecido... Que hacen poco movimientos de tierra... Mirá... Para amasar un poco la maleza... Y todo eso... Mirá... Y por lo que veo... Ahí también tenían... Ahí también fabrican silos... También fabrican silos... Sí... Había escuchado... Que en La Pampa... Hay mucha gente talentosa... Sí... La parte más grande... Industria en La Pampa... Mirá... Pero... Si acá también... Ya hacemos... Todo eso... También silos... Toda esa cosa... Por lo que veo... Acá en la gente... En La Colonia... Son casi todos... De la misma descendencia... Hay gente que venga de afuera... Y que se instale acá... O...? No... Que sí... Vienen a trabajar... Pero no se pueden instalar acá... O sea... No... No tiene su propia casa acá... En realidad... No... No permite... La... La Colonia... Que... Que alguien viene... De afuera... Por acá... O sea... También no estaría permitido... Que haya un matrimonio... De alguien que está fuera de la Colonia... Con alguien de la Colonia... No... No está permitido... No está permitido... Exactamente... Qué chico... Ahí los chicos son independientes... Manejando su carruaje... Esto es lo que tiene Santiago del Estero... Tenés unos caminos así... Que tienen este polvito... Que es un talco... De tanto tiempo que no llueve... Se vuelven unos talcos... Y a veces hay escondidos unos pozos... Y bueno... Este talco es muy mentiroso... Muy traicionero... Por más que tengas el manubrio bien agarrado... Por ahí te podés ir a la bosta... Y pegar una caída... Es increíble... No te podés confiar un segundo... Mira lo que es esto... Parece como que fuese camino... Pero es un polvo... Mira lo que levanta el polvo... Tremendo... Si no hay media huella marcada... Es muy traicionero... Te metés acá... Y terminás en el piso... Casi seguro... 10 segundos más tarde... Carajo... Ahí me despisté un segundo... Y como le decía... No te podés confiar... Pero ni un segundo acá... Estos caminitos... Los que vié mal... Los tuviese que haber esquivado por la izquierda... Claramente calcule mal yo... Pero... Si... Pero si venís más o menos en velocidad... Mira lo que es esto... Tienes... 30 centímetros de profundidad... En este polvo... Uff... Me había olvidado... Me había olvidado... Me había olvidado... Me confié... Me la pegó un poco... Miren lo que es... Miren lo que es este polvo... Es tremendo... Hay que ir muy muy despacito... Creo que tengo... Una... Mirá... Tengo una herida... No parece tan grande... Oh... Perde sangre... Ah... Ah... Bueno... Por si acaso... Vamos a desinfectar... Se me cayó... El motor encima... Y terminé sangrando... Che... ¿Es profundo o no? Bueno... No sé... Miren esto... No solamente tenemos peribinox... Sino que tenemos toallita desinfectante... Mirá que viajero... Esto... Ser un primeros auxilio de primera... Ahí para primero nos lavamos la mano... Che... Igual está re seco... Me parece que las tengo hace una bocha de tiempo... Deberían ser húmedas... Me imagino estas toallitas... Toallitas desinfectante con alcohol... Pero están secas... Seguramente se me abrieron... Y perdieron toda la humectación que tenían... Pero bueno... Vamos a limpiar un poco... Y algo profundo fue... Pero no creo que sea nada grave... El tema es que no se me llena de polvo la herida... Porque el pantalón este está lleno de polvo... Por si las dudas... Le voy a poner una gasa... Con la venda... Bueno... Ahí está... Le pusimos la venda... Obviamente acá en Santiago... Dos segundos está lleno de mosquitos... De abejas... Qué carajo es esto... Pero bueno... Esperemos que... No se nos infecte la herida... Que seguimos acá en caminos rurales... Por suerte está enripeado... ¿Por acá se cruza y va para el Churqui? Sí... ¿Voy por acá o por acá? Por acá... ¿Se cruza el puente? ¿Se cruza el puente? Claro... Con la valija paso, ¿no? No sé si va pasando por ahí... Bueno... ¿Crees que voy yo primero o primero? Me meto yo primero... Me meto yo primero... Me ataca acá, ¿no? ¿Eh? Me ataca acá y... ¿Por arriba del puente o por abajo? Por arriba... Bueno... Reza... Me fijo, me fijo... Si veo que no toca... Uy... Es angostito, pero... Vengo bien, ¿no? Vengo bien... Vamos despacio... Uy... Siento como me tocan las valijas... El menor de los problemas es que sea angosto... Este puente... Se mueve... Ah... El muchacho viene atrás mío... ¡Que no se nos caiga el puente, viejo! ¿Y cómo lo viste? La herida te vio con puntos de sutura... Doctor, ¿con cuántos puntos...? ¿Dos puntos de sutura? ¿Me porté bien o no me porté bien? De 10... De 10... Bueno, ahí estamos... Atravesar toda la yunga es impresionante... ¿Tuviste un problema mecánico? Miren cómo me quedó el lente... No será de material blindado, ¿no? Una Rinali de acá del lado argentino... Vale 120, 80... Y acá en Bolivia vale... ¿Voy rumbo a Bolivia? En aduana argentina me dicen... Vos no podés salir de acá... Porque el vehículo que tenés tiene una deuda...